Música Música Y lejos, levante al vuelo, como a la espada de mi luz, es la palabra de Dios. Y lejos, levante al vuelo, como a la espada de mi luz, es la palabra de Dios. Pues nuestra lucha es contra sangre y sangre, pues nuestra lucha es contra sangre y sangre. Y lejos, levante al vuelo, como a la espada de mi luz, es la palabra de Dios. Y lejos, levante al vuelo, como a la espada de mi luz, es la palabra de Dios. Y lejos, levante al vuelo, como a la espada de mi luz, es la palabra de Dios. Y lejos, levante al vuelo, como a la espada de mi luz. Y lejos, levante al vuelo, como a la espada de mi luz. y la madura de Dios pues nuestra lucha no es contra sangre y carne pues nuestra lucha no es contra sangre y carne y la madura de Dios Amén